Buenos días, antes de nada agradecer la presencia de todos en esta presentación y sobre todo el hacerlo, esta primera presentación a los dos primeros refuerzos de Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada 2013-2014 en la casa de nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores más importantes y en busca de esa fidelidad mutua, estamos aquí en el Hospital Perpetuo Socorro donde además han pasado controles y pruebas durante toda la mañana en ayunas pero ya han venido para responderles a ustedes después de desayunar y así poder soportar las preguntas Sin más, vamos a hacerlo por orden, primero con el primer refuerzo que fue mayor y en segundo lugar le daremos la palabra a Xavi Castillo, nuestro segundo refuerzo para posteriormente ustedes hacerles preguntas a ambos o como consideren oportuno No vamos a dar muchos datos, son refuerzos y sobre todo el de mayor fue muy rápido un jugador que interesaba a la Comisión Deportiva y que interesaba también a nuestro cuerpo técnico cedo la palabra para que él se dirija a ustedes y nada, bienvenido Muchas gracias Pueden preguntar cuando son las preguntas que tienen la cuestión Bueno, yo, buenos días principalmente y bueno, yo creo que la aportación de Valerón ya sabía que venía a un equipo importante en cuanto a historia, en cuanto a la categoría y bueno, pues el fichaje de Valerón ya son palabras mayores yo creo que es un jugador muy importante dentro del fútbol español y bueno, esperemos aprender mucho de él y que nos aporte todo lo que él sabe al equipo ¿Y un poco quieres atamar el valor defensivo de Thiebis? que tuvo una huella importante aquí ¿Te has preparado para ese desafío? subir y dejar huella con un número importante de goles, supongo Bueno, vengo a aportar mi trabajo yo no soy de los que piensan que vengo a sustituir a nadie Thiebis, como todos sabemos, es un muy buen jugador y bueno, pues yo voy a aportar mis características y bueno, para el equipo y a ver si todo sale bien ¿En qué medida? Bueno, pues Lobera es un entrenador que me han hablado muy bien de él personalmente no lo conocía y bueno, tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono y bueno, la verdad que me parece me parece con el año que hicieron el año pasado es un buen entrenador y bueno, a ver lo que somos capaces este año y supongo que en tu expediente hay muchos reintros importantes supongo que el del 25 de junio de 2012 ese ascenso en el heredador para ti es muy importante y más que a gente del interlocal Sí, la verdad que fue uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera deportiva porque conseguimos el ascenso a segunda división y bueno, tengo un buen recuerdo del heredador Muchos te conocen ya por cualidades te he enfrentado a las palmas en varias ocasiones para el aficionado que no te conoce ¿Cómo te escribís bien? Bueno, pues yo creo que mi principal virtud es la velocidad y la potencia y bueno, me gusta dar continuidad al juego y bueno, y creo que los jugadores que están a mi lado pues intentan aprovecharse de mi juego ¿Alguna pregunta más para May?